Buenos días, muchas gracias a todos por estar acompañándonos esta mañana en este primer día, esta primera jornada de CAE. Es un gusto para mí participar como siempre en el CAE y en particular en este CAE previo a las elecciones, que hace muy relevante la discusión que vamos a tener en el panel que me ha tocado moderar. Quisiera presentarles a mis panelistas esta mañana, está Juan de la Puente y está Adriana Urrutia. Con ellos vamos a conversar un poquito sobre este concepto, digamos, o esta idea de cómo podemos fortalecer la democracia en el país. Usualmente cuando empezamos un CAE electoral previo a una elección, hay mucho por supuesto que discutir de la elección y ya de eso vamos a tener también una sesión específica del CAE electoral más adelante este año. Pero este año es particular porque hemos tenido una serie de sucesos, una serie de acontecimientos en los últimos meses o años que nos han hecho de alguna manera preocuparnos por la salud de nuestra democracia, por cuán sólida, cuán fuerte es la democracia que tenemos. Y si no estamos viendo más bien un lento proceso, de repente no tan lento, de deterioro de nuestra democracia. Hemos visto en los últimos años varios pedidos de vacancia presidencial, hemos visto una disolución del Congreso, estamos viendo en estos días a un Congreso que parece haber perdido, digamos, los límites en términos de cuán populista puede llegar a ser. Hemos tomado decisiones de reforma que hoy, a la vista de lo ocurrido, podrían no ser tan acertadas como el hecho de haber prohibido la reelección parlamentaria. En fin, varias cosas que nos hacen pensar que nuestra democracia está enfrentando una situación particularmente compleja. Y no es que la democracia no suela enfrentar situaciones de esta naturaleza, sino que ahora aparentemente nos ha tocado un trance bastante más complicado que el que usualmente tenemos que enfrentar. Y en esa medida es que justamente vamos a tener esta conversación ahora con Juan de la Puente y con Adriana Urrutia. Y lo que nos interesa de alguna manera es entender qué es lo que ha pasado, que nos ha traído hasta este punto. Empezamos contigo, Juan. ¿Cómo tú, digamos, explicarías lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años y que nos han hecho hoy día estar un poco preocupados por la salud de nuestra democracia? ¿Qué es lo que nos ha traído hasta este punto? Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que lo que tenemos es una gran depresión que se ha ido construyendo a pocos. Nosotros éramos un sistema que había evitado la crisis económica. Como países cercanos, como Brasil, donde la combinación de crisis política y crisis económica había sido crucial y muy dañina. Lo que se ha configurado en el año 2020 en el Perú es una crisis muy grande. Incluso la palabra crisis parecería no describir el conjunto de problemas que tenemos. Y por eso yo prefiero hablar de una gran depresión. Porque el volumen de las cosas es importante. Y en ese escenario, en esa gran depresión, tenemos varias crisis que se chocan y a veces ni siquiera se miran. Que es la parte económica, el asunto de la pandemia, aparece el asunto de las vacunas y esta larga crisis de representación que parece que ha llegado a su límite. Ese es un primer volumen de esto. Pero el segundo espacio que se encuentra en crisis, que atraviesa todo lo otro, es la crisis del Estado. Es evidente que el Estado, muchos de sus elementos han llegado a un límite. Es un Estado que, por ejemplo, no puede comprar vacunas con cierta celeridad, como hacen países de nuevo desarrollo. De modo que yo me quedaría inicialmente con esta idea de que tenemos una gran depresión que se ha ido montando como un rompecabezas poco a poco. Y lo que hoy tenemos es un proceso muy complejo, reitero, de crisis que a veces no se tocan y a veces chocan. Y habría que orientarse en esa profundidad para poder plantear algunas alternativas. que nos lleva, además, Juan, a este momento de ebullición, digamos, que vivimos en las marchas post-asunción de la presidencia de parte de Manuel Merino, que es un fenómeno que creo que todavía muchos están tratando de entender. Y la velocidad, digamos, con la que han venido dándose los sucesos hacen que esto sea un poquito también difícil de analizar y de sacar conclusiones sin tener, digamos, este beneficio de la retrospectiva. En el caso tuyo, Adriana, por ejemplo, ¿cómo es que has interpretado lo que ha ocurrido con este país, digamos, en los últimos cinco años de gobierno? Gracias, Augusto. Un gusto también estar con Juan. Y gracias a CAE por la oportunidad. Y un saludo a todos los cadeístas que nos acompañan, ¿no? Yo quería empezar diciendo que nunca en estos 20 años la democracia estuvo en un punto tan precario, ¿no? Y esto es parcialmente responsabilidad de los ciudadanos. O sea, somos responsables de esta situación porque hemos elegido este Congreso, ¿no? Y de cara a las elecciones es importante resaltar que en nuestro país cuatro millones de peruanos deciden su voto el mismo día que votan, ¿no? Entonces, eso no puede estar sucediendo, ¿no? Y eso hace que luego seamos en la región, como señalaba Juan, uno de los países que menos confía en su sistema representativo. En el Perú, siete de cada diez peruanos no confía en el Parlamento, ¿no? Y asimismo, 57% en casos de corrupción o de, sí, de, digamos, de mucha violencia, 57% de peruanos estaría dispuesto a apoyar un golpe de Estado, ¿no? Y entonces eso pasa porque en los últimos años, ¿no es cierto?, no hemos configurado partidos políticos que sean organizaciones que vehiculen los intereses de los ciudadanos y más bien sean organizaciones con liderazgos individuales que han llevado a esta precariedad, ¿no? Pero nos hemos enfocado, y eso además también parte porque nos hemos estado enfocando como sociedad en garantizar un sostenido crecimiento económico, pero no hemos estado viendo el desarrollo político, ¿no? Y el fortalecimiento de nuestras instituciones que garanticen un desarrollo que involucre a todos los peruanos, ¿no? Creo que esto además tiene que ver con una responsabilidad de los partidos políticos y ahora que ya estamos en plena campaña, hemos podido ver que siguen ellos también siendo muy precarios, ¿no? 196 candidatos al Parlamento presentan sentencias civiles, ¿no? Muchos de ellos por juicios de alimento y 113 con sentencias penales, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí con los filtros? ¿Qué está pasando ahí con las responsabilidades de garantizar una buena representación? Yo creo que en este año 2021, año en que deberíamos celebrar, pero al menos reflexionar sobre estos 200 años de vida independiente, tenemos una única oportunidad de intentar elegir lo mejor posible a quienes nos representan. Justo sobre eso aprovecho para repreguntarte porque mucha gente a veces siente que la eventualidad de una elección permite limpiar de alguna manera aquello que no nos gusta, ¿no? Y nos da una oportunidad de, digamos, renacer, por decirlo en algún sentido, digamos, con nuevos representantes que sean mejores que los anteriores. Y les quiero hacer una pregunta para la cual de repente ya tengo la respuesta, pero ¿cuánto optimismo podría tener uno respecto de esta elección que viene este año, en abril, ¿no es cierto? Ustedes en particular se sienten optimistas y más allá de si lo están o no, ¿qué es lo que recomendarían o en qué nos tendríamos que preocupar, digamos, en trabajar para asegurar que esta especie de transición en la que estamos sea lo mejor posible, ¿no? Adriana, empezamos contigo. Sí, yo creo que, a ver, el optimismo es un sentimiento y ese sentimiento es importante porque debe ser compartido, ¿no? Creo que más allá del sentimiento con el que llegamos, debemos tener esa noción de colectividad, de que formamos parte de una sociedad y que debemos dialogar en conjunto hacia dónde queremos llegar. Si eso nos acompaña con optimismo, enhorabuena. Creo que ahora más nos toca hacer una reflexión crítica y ser muy responsables y que esa noción de responsabilidad, pues, nos permita después llegar al optimismo, ¿no? Yo creo que hay tres momentos que son fundamentales en lo que va a seguir de este año, ¿no? El primero es el que ya estamos viviendo, que es un momento electoral y que, como decía, la ciudadanía no es la única responsable. O sea, sí tenemos que hacer que, tenemos que discutir para que esos cuatro millones de ciudadanos que llegan a la fila y le preguntan al que está adelante por quién va a votar, no voten de esa manera, sino se informen más. Y ahí nosotros desde Transparencia y con un conjunto de otras organizaciones estamos haciendo un esfuerzo para eso. Pero también los partidos políticos son responsables y deben demostrar responsabilidad en las propuestas, pero también en la manera en que hacen campaña. No hemos visto partidos que pareciera que no garantizan, ¿no es cierto?, todas las condiciones de seguridad en plena pandemia. Un segundo momento que es bien importante y que hemos visto sobre todo a raíz de lo que ha pasado en Estados Unidos la última semana, que es clave que logremos garantizarlo, es la transferencia del poder, ¿no? El paso del gobierno de transición a un nuevo gobierno, y ahí yo sí concuerdo contigo que si bien no viene el optimismo, pero al menos renovamos la confianza en las autoridades electas, ¿no? Y esas autoridades electas son legítimas porque han sido elegidas mediante un proceso electoral que estamos pudiendo como país garantizar de manera sucesiva, ¿no? Y ahí es importante que podamos brindar ese apoyo crítico para que la transferencia del poder se haga de manera ordenada y legítima, y brindando todas las garantías para el tercer momento, que es la sostenibilidad de un gobierno democrático, ¿no? Pero ese gobierno democrático no lo va a hacer mejor si no estamos ahí como sociedad, ¿no? Y por eso es bien importante que contribuyamos en la formación de una agenda de gobierno, pero además también, y que desde sobre todo el sector empresarial, se permita también vigilar las promesas de campaña, los acuerdos de campaña para fortalecer a la democracia en su conjunto, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos en un país donde las reglas de distribución del poder pueden desactivar, perdón, activar esos mecanismos perversos, como bien lo señalaba Juan, de la vacancia y el cambio permanente, ¿no? Entonces hemos tenido ahí tres presidentes en un año, ¿no? Pensando en el 2020, cinco primer ministros, tres ministros de salud. Entonces esa es inestabilidad, ¿no es cierto? Es algo que debemos buscar cambiar para que la política sea una arena, ¿no es cierto?, que garantice las condiciones para el funcionamiento colectivo de nuestro país. En el caso tuyo, Juan, internacionalmente uno ve que ahora se habla mucho a partir de lo que acaba de pasar en Estados Unidos, por ejemplo, o se genera esta disputa entre los expertos, entre este concepto de golpe de Estado y este otro concepto que uno escucha mucho ahora que es de erosión democrática o retroceso democrático, ¿no? Y de repente no sé si eso sea lo que calce para el caso del Perú, ¿no?, como una suerte de proceso gradual donde hemos venido deteriorándonos más y más y más hasta llegar a un punto en el que ya la cosa, digamos, ha superado, digamos, todas nuestras expectativas de cuán complicado se pueda volver el escenario. ¿Tú cómo sientes que puede generarse una suerte de punto de inflexión en este tema? No sé si la elección del 21 en particular lo sea, pero ¿qué otras cosas, digamos, tendríamos que estar discutiendo para revertir esa trayectoria negativa que parece que estamos viendo, ¿no? Yo creo que la recuperación democrática va a tener que ser una recuperación con plazos y de modo gradual. Toda transición es un libro abierto y un cuaderno en blanco, entonces hay que leer y escribir ahí todos los días. Y esta transición no se parece a la de 1980, que era crisis, una transición con crisis, pero era un camino a la democracia. Tampoco se parece a la de 92, que era crisis, violencia y además una transición autoritaria. En el año 2000, la de Paniagua, era a la democracia, pero con un bajo crecimiento. Y esta es una transición con crisis, con pandemia, con caos político y sin liderazgo. Es como dar un examen de todos los cursos en el mismo día. Y entonces habría que desmenuzar el plazo legal, que creo que se cumple en julio, pero ese plazo no tiene agenda. Y en eso estoy de acuerdo con Adriana, en el sentido que debería ser una transición que procure una agenda. Y en eso el liderazgo de los medios, de la élite peruana e incluso del gobierno y, por supuesto, de los partidos que participan es importante. Y yo no veo una agenda consensuada hoy día para esa transición en la parte que termina en el mes de julio. Y la parte política de la transición como proceso evidentemente no acabará en julio. Yo creo que vamos a elegir a un gobierno débil y probablemente no tenga, digamos, una buena relación con el Parlamento. Y entonces el que sigue también será un gobierno de transición. De modo que vamos a tener una transición quizás de tres o cuatro años, salvo que esta se corta. Y entonces hay una velocidad. Yo creo que la élite política en el Perú va más lento, pero la sociedad está procesando con mucho realismo y está imponiendo una cultura de cambio, pero sin generar grandes disrupciones. Y habría que mirar con mucho detalle, por lo tanto, el tema de los plazos. Pero me parece muy importante en esta parte, que termine en julio, tiene que haber una transición en consensos y eso es lo que hay que trabajar en los siguientes meses. En el caso puntual de los partidos políticos, para repreguntarte, Juan, uno como votante, digamos, como elector, a veces ve el menú electoral y encuentra, digamos, una variedad de alternativas, ninguna de las cuales parece particularmente seductora, ¿no es cierto? Me imagino que hay, indudablemente, hay un trabajo de mejorar la oferta de candidatos interesantes por parte de los propios partidos. En muchos lados se habla de los partidos políticos como una institución en crisis. ¿Qué ves tú, digamos, que se puede hacer concretamente para, digamos, pensando en una agenda ya más puntual de fortalecimiento de los partidos políticos? ¿En qué temas se puede trabajar ahí? Yo creo que esta es una etapa de estos meses para fortalecer liderazgos y, lamentablemente, ahí, digamos, si me preguntan por optimismo y pesimismo, yo tengo ahí un pesimismo moderado, por decir. Estamos en una situación muy parecida a la de Ecuador antes de Correa, sin Correa, a la de Venezuela sin Chávez, a la de Bolivia sin Morales, pero también a la de México sin que aparezca un López Obrador o a la de Colombia sin que aparezca un Uribe o luego un Santos o a la de Brasil antes que aparezca Cardoso o Lula. Es decir, hay una ausencia de liderazgos. La última encuesta de IEP es muy interesante porque detecta que en un año la autoafirmación ideológica de derecha ha subido 10 puntos, o sea, el 50%, y la autoafirmación de la izquierda también ha subido 10 puntos y se ha reducido en varios puntos la autoafirmación de centro. Esto nos podría llevar para muchos a decir que tenemos hoy un escenario casi como los 80, 3 tercios, derecha, centro, izquierda. No obstante, yo pensaría más en un escenario circular donde existe derecha, centro, izquierda, pero asoma una imagen, una tendencia y un discurso populista. Y entonces, en este esquema de cuatro grandes bloques del país, yo advierto que hay una especie de falencia en el centro. La gran pregunta de esta elección es que si va a haber, como en los años anteriores, un centro voluminoso capaz de evitar que lleguen a la segunda vuelta dos fuerzas claramente contrarias, de lo cual saldría un país más dividido. Y entonces termino en la idea de que hoy día es importante plantear reformas, sí, cambios, pero también plantear unidad del país. Hay que recuperar la unidad de un país fragmentado. Y lamentablemente, tenemos en el escenario partidos que proponen cambios y no proponen la unidad, y partidos y líderes que proponen la unidad pero no proponen el cambio. Este mix, este diálogo entre la unidad nacional y el cambio me parece muy importante en la idea que señalaba Adriana hace un rato, ese garantizar una transferencia que sea lo más ordenada posible que implique por lo menos un pacto que nos permita señalar que la elección ha resuelto en algo la carencia o la necesidad de un nuevo curso político. Voy a jalar la madeja un poquito por ahí porque me interesa este concepto que introduce Juan de la falta de unidad, de sentido de unidad, o si quieren verlo en sentido inverso, la creciente polarización. Esa encuesta que citaba Juan, también muchas personas la han entendido como que refleja una mayor polarización política en el país. No sé, Adriana, si tú lo concibes de la misma manera o cómo entiendes, digamos, este fenómeno de polarización que algunos parecemos sentir cada vez más intenso en el país. Yo creo que ahí debemos nosotros, digamos, estar un paso adelante y debemos garantizar una agenda de consensos mínimos. Yo creo que todos los que nos están escuchando hoy y creo que los actores de la sociedad civil y los ciudadanos en general van a estar de acuerdo que la pandemia nos ha permitido ver cuáles son nuestras necesidades urgentes. O sea, eso es clarísimo. Y entonces ahí nosotros, en Transparencia, hicimos una encuesta con el apoyo de IDEA Internacional y gracias al Instituto de Estudios Peruanos donde le preguntamos a los ciudadanos cuáles debían ser los temas prioritarios para la campaña política. Y entonces ahí más de la mitad de las personas encuestadas respondieron que hay tres temas prioritarios. Salud, educación y reactivación económica. Entonces ahí creo que efectivamente en un país fragmentado debemos abogar por estar de acuerdo que esas deben ser nuestras prioridades. Yo planteo aquí estas, pero en realidad debemos tener una discusión nacional diciendo estas son las tres. Creo que vamos a estar de acuerdo en que, digamos, la garantía de estos servicios universales y la posibilidad de garantizar la sostenibilidad económica reactivando el empleo son de nuestras prioridades. Y entonces esto nos plantea también otro desafío, que es debemos diseñar e implementar esas políticas universales en el Perú del 2021, ¿no? Y que eso nos va a permitir también después incluir en el debate público a quienes no se sienten parte del sistema democrático porque el Estado no les retribuye derechos básicos, ¿no? Y estamos ahí en realidad, digamos, con... Sí, debemos... posponiendo, diría yo, esa necesidad de atender demandas a las ciudadanas de manera institucional porque si no lo que nos va a pasar es que la parapolítica va a cooptar las instituciones. Y cuando hablo de parapolítica me refiero a una política de intereses privados, ¿no? Y no una política que prioriza intereses colectivos, ¿no? Y esos intereses colectivos deben ser puestos por delante, ¿no? Y sobre todo priorizando la atención a la desigualdad porque la desigualdad en nuestro país es una limitante al desarrollo. Todo esto se va... Bueno, ahí sí soy un poco optimista, digamos, en el sentido de todo esto se va a lograr eligiendo un mejor Congreso y un gobierno que tenga primero una agenda predecible, o sea, que sepamos por dónde va, no que salga con, digamos, agendas, ¿no es cierto?, de último minuto porque precisamente está poniendo por delante intereses personales, un derrotero conocido, o sea, que sepamos, ¿no es cierto?, más o menos cuál es su agenda, su capacidad de movilizarse, pero además y sobre todo una prioridad colectiva, ¿no? Si tenemos salud, educación y reactivación económica, esas son prioridades colectivas y sabemos que hacia ahí todos los actores del país que contribuyen a eso, ¿no es cierto?, van a permitir salir de la crisis. Todo esto debe estar hecho construyendo diálogo y ahí sí creo que debemos exigir, ¿no es cierto?, nosotros desde el lugar donde nos toque debemos construir diálogo y debemos construir también una manera de gobernar que sea transparente. ¿No será el caso, Adriana, que justamente el lugar donde se tiene que dar principalmente ese diálogo, que es el Congreso de la República, es un espacio que no hemos estado mirando lo suficiente y ahí hago el comentario específicamente aludiendo, digamos, al sector empresarial en particular, ¿no es cierto?, ¿no será que acaso le hemos dado demasiada importancia a la carrera presidencial, que indudablemente es importante y no hemos mirado mucho las candidaturas o cómo se han venido conformando las listas para el Congreso en general, ¿no?, no en este último Congreso sino, digamos, en los últimos 10 o 20 años de repente, ¿no? Sí, yo creo que en esta elección si hay algo que hay que hacer es mirar con la misma prioridad la elección presidencial que la elección parlamentaria y sobre todo buscar garantizar, ¿no es cierto?, condiciones para que quien elegimos en presidente tenga, digamos, lo que hemos visto en los últimos años que son condiciones para dialogar con el legislativo, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa bien importante un poco haciendo eco de lo que tú decías de cómo desde el sector empresarial podemos sumar a esto y creo que hay que perderle miedo no sé si ese miedo va acompañado de cierto asco, ¿no?, pero debemos, digamos, abordar la política en nuestro país hay 5.7 millones de peruanos, ¿no?, de 25 millones de electores que consideran que la política no les interesa, ¿no? Sin embargo, hay un punto de inflexión en noviembre del 2020 donde hemos pasado a que hay un, de ese, digamos, 5 millones es más o menos, ¿no es cierto?, hay un 60% que sí ha demostrado interés, mucho interés o algo de interés en la política, entonces esa es una oportunidad que tenemos, ¿no?, y ahí muchos son jóvenes, 54% de los jóvenes dicen estar interesados en política, ¿no es cierto?, y 34% del peruano se movilizó en noviembre, ¿no?, entonces eso quiere decir que hubo una movilización porque la ciudadanía entendió que el parlamento debe hacer eco de esas demandas, ¿no?, y cómo podemos nosotros en nuestros espacios, ¿no?, y me dirijo aquí a los empresarios, es importante que sea difícil y no sé si alguno de ellos ya lo haya hecho, pero conversar sobre las elecciones en los distintos espacios laborales, ¿no?, ¿por qué?, porque es necesario que hablemos de esos asuntos públicos, para hablar de esos asuntos públicos hay que reunirse, pero sobre todo para vigilar los asuntos públicos, ¿no?, porque no nos pueden estar gobernando sin que nosotros estemos vigilando, ¿no?, y ahí es necesario que juguemos un rol más activo para construir un entorno que sea una caja de resonancia para que quienes toman las decisiones públicas tomen las mejores decisiones posibles porque saben que atrás los ciudadanos están vigilando, están mirando, están, ¿no es cierto?, poniendo también en la agenda los temas más importantes, ¿no? Entonces, debemos nosotros como ciudadanos, y ya sea cual sea el rol que estamos cumpliendo, exigir que se cumplan los pactos, exigir mayor calidad de las propuestas, mayor capacidad de discutir, ¿no? O sea, nosotros estoy de acuerdo un poco con esta idea de, bueno, definamos dentro del espectro cuál es nuestra postura, pero si bien podemos tener una postura, creo que lo más importante ahora para garantizar condiciones para la democracia es garantizar la posibilidad de discutir, ¿no es cierto?, y la posibilidad de discutir y debatir de política, que eso no significa atacar al otro, significa poner por delante las ideas, encontrar puntos de consenso para devolverle así a través de ese diálogo, de esa discusión, de ese interés por lo público, ¿no es cierto?, para devolverle al país la capacidad de dialogar, de escuchar, de proponer y sobre todo de actuar pensando en todo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ahí que volvamos a resignificar la política para que la política sea ese asunto que nos interesa a todos y que busca soluciones para todos. Sí, yo la verdad que me siento muy alineado con ese punto, yo siento que hemos visto perderse las formas en la política, ¿no es cierto?, y las discrepancias programáticas, ideológicas, que son muy válidas, no se están ventilando de manera constructiva o de manera, digamos, con el objetivo de encontrar soluciones que nos alineen a todos sobre la base de consensos mínimos, por ejemplo, sino que estamos en una suerte de guerra destructiva donde queremos negar la existencia del otro, el que piensa distinto que uno, ¿no? Y eso ha hecho que la política se vuelva menos funcional, ¿no? La dimensión competitiva de la política se ha sobredimensionado de una manera brutal y la dimensión cooperativa de la política que tiene que estar ahí tiene que funcionar también no se ve, ¿no? Y es muy difícil hacer que las bancadas se pongan a trabajar en conjunto, salvo cuando tienen intereses subalternos, que ya los hemos visto también en este último congreso, ¿no? Y sobre eso quería preguntarte, Juan, porque digamos que en los últimos años uno siempre ha tenido la sensación de que el congreso que tenemos es bastante peor del que quisiéramos tener, ¿no? Pero al menos habían ciertos límites, habían cosas que el congreso no hacía, habían ciertos controles, ¿no es cierto? Este último congreso corto, digamos, el que termina el periodo de estos cinco años, ¿no es cierto? Es un congreso que parece haber rebasado lo que muchos en el sector empresarial consideraban que eran los límites, digamos, al nivel de populismo, demagogia que podría uno ver en el hemiciclo, ¿no? Con normas, digamos, que se han derogado en cuestión de horas, ¿no es cierto? Con propuestas que defalcan al fisco sin mayor análisis de fondo, ¿cómo es que hemos llegado, digamos, a ese extremo, a ese nivel, digamos, de demagogia, de populismo, digamos, en el día a día del congreso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la situación del congreso forma parte de este paquete denominado el ejercicio de la representación que se ha ido evidentemente empobreciendo en los últimos, yo diría, 30, 35 años porque no se ha atendido la parte previa que es la formación de la representación y hemos tenido una formación de la representación muy deficiente. Se ha debilitado los partidos a través del voto preferencial, se ha debilitado a través del financiamiento ilegal y a veces mafioso, se ha debilitado con el unicameralismo, con la realidad de un parlamento más coherente hacia adentro con dos cámaras y se ha debilitado porque este sistema está hecho para cooperar. Las grandes cosas de la democracia peruana desde la constitución del año 79 y esta constitución está hecha para cooperar, para designar al contralor de la república, para designar al superintendente del BCR, para hacer el presupuesto, para nombrar cargos, es decir, la idea de cooperar está presente en el sistema, los italianos llaman eso al indirizzo político, es decir, es más cooperación que confrontación, pero cuando aparece una especie de velicosidad parlamentaria que viene acompañada de la debilidad del ejecutivo, tenemos este asunto como consecuencias que tenemos. Yo creo que más que fijarse en el comportamiento del Congreso, hay que retomar la idea de cambiar la formación de la representación y necesitamos volver a discutir el asunto de la bicameralidad en el Perú y no caer en esta idea populista de que no hay que tener más gastos y la verdad es que la democracia, una buena democracia, cuesta. Y un segundo grupo, bueno, de hecho en esto no han habido grandes reformas. Las dos reformas serias a la constitución vigente son el capítulo de descentralización el año 2002 y luego el cierre de la ley 2530 hasta el año 19 en que tuvimos que forzar un referéndum. Un segundo grupo vinculado a la eficacia del Congreso es la vigilancia y la deliberación. Entonces, no estamos deliberando adecuadamente, al Congreso se le pide en función de determinados intereses, pero no hay sobre el Congreso una vigilancia. Yo creo en ese sentido, en el futuro, hay condiciones para señalar de que se puede construir una especie de centro social. Si ya tenemos dificultades para identificar para el futuro un centro político por el crecimiento de estos polos extremos y también del populismo, en las últimas semanas hemos tenido un centro social que ha funcionado. En el asunto de la ley, de la derogatoria de la ley de la agroexportación, se generó un consenso social respecto de que tienen que producirse cambios, pero también mantener lo que se había logrado en esta área. Y entonces, un centro social que modere es muy importante. El año 2019, mientras en varios países se quemaban inglesias, farmacias, estaciones de tren o estaciones de metro, en el Perú los peruanos estaban huyendo al Tribunal Constitucional para dilucidar la constitucionalidad de la disolución del Congreso. Entonces, la sociedad peruana puede construir espacios de vigilancia y de liberación frente al poder con mucha racionalidad. Y en ese sentido, un centro económico también es importante. Porque esta idea de construir un consenso económico alrededor de un crecimiento y de un modelo como la década pasada, creo que ya no funciona. Pero también es cierto que debemos tener alternativa frente a lo que hay que corregir. Y en ese sentido, tanto un centro social como un centro económico pueden, yo creo, jugar un papel moderador, deliberador, de exigir transparencia, es decir, hacer que el poder no se desborde. Pero no hay que olvidar que más que vigilar la representación, hay que cambiar la formación de la representación. Ese es un anhelo, por supuesto, que yo podría perfectamente compartir, pero pensando un poquito en quienes nos están escuchando esta mañana y en este tema siempre delicado del relacionamiento entre el empresariado y la política, ¿no? Este es un tema que ha generado, por supuesto, una serie de problemas por el lado del financiamiento partidario, que es un tema que se ha judicializado. Hay muchas empresas, digamos, o empresarios, ejecutivos, que sienten la necesidad de ver cómo participan en tratar de mejorar la situación política, pero no saben exactamente qué hacer, ¿no? Este se presenta como un problema demasiado complejo que no tienen las herramientas ellos en su toolkit, digamos, para solucionar y que no saben bien a quién encargarle una solución o con quién trabajar o qué hacer exactamente para tratar de ir en el camino de arreglar estos problemas. ¿Qué le podríamos sugerir, digamos, a los empresarios que ya están viendo las cosas así, que ya sienten que hay que tomar acción pero no saben exactamente qué podrían estar haciendo? Tú, Juan, ¿qué sugerirías en ese sentido? Yo creo que el empresariado pero ahora necesita un proyecto político en el sentido global, social, como parte de la sociedad civil. Hay áreas del empresariado que tienen proyectos políticos. El sector pesquero tiene un proyecto político incontestable. Hay que pescar el mar de grau, los recursos. El sector manufacturero tiene un proyecto político y el sector constructor con todas las dificultades vinculadas a la corrupción mantiene un proyecto político. Pero hay sectores que incluso pueden hacer más por la economía de este país pero que les cuesta construir un proyecto político y para construir un proyecto político creo que hay que tener una mirada al Estado y también a la sociedad. Y mi impresión es que la mirada a la sociedad por parte de la élite empresarial adolece de atención y de profundidad. Daría la impresión que el empresariado solo está mirando al Estado lo cual me parece bien porque hay que presionar, hay que deliberar, hay que vigilar pero tiene que sentirse parte de la sociedad. Por ejemplo en estos últimos meses fue muy importante que sectores del empresariado se hayan vinculado a estas iniciativas sobre alimentación, iniciativas sobre lucha contra el hambre, iniciativas vinculadas a hacer acercar a la gente provisiones de bienes públicos. Eso me parece a mí sustantivo muy importante. Yo diría que en la medida en que hubiese un compromiso de la sociedad, del empresariado para sentirse parte de la sociedad civil y por tanto ser solidario con todos los elementos que forman parte de una sociedad civil que demanda, que pide, que a veces pide mucho porque sabe que hay que pedir de que pide poco es un loco pero que está dispuesto a consensuar. Eso es lo que falta. En relación a los sucesos de noviembre, a mí me pareció claro que había dos sectores empresariales. Un sector que estaba dispuesto a apoyar al gobierno de Merino y decía miremos hacia adelante y otro sector que empezó en redes sociales a decir momentito necesitamos democracia. Ahí aparecieron dos sectores desde mi punto de vista un sector mucho más moderno y un sector mucho menos moderno del empresariado. Y habría que recordar también la actitud por lo menos de algunos gremios empresariales en relación a la disolución del Congreso cuando rápidamente calificaron lo que fue eso como un golpe de Estado cuando en realidad luego el Tribunal Constitucional lo constitucionalizó. Entonces me parece no es malo que el empresariado haga política me parece muy bueno. El problema es ¿de dónde? ¿de dónde haces política? Mi impresión es que debe hacerse política desde los intereses de la sociedad que van más allá de los que los intereses privados de determinado sector. ¿Y cómo se materializa eso, digamos, porque tiene que haber un canal, tienen que haber voceros? De repente, digamos, un empresario cuando escucha esto siente la sugerencia es que creemos un partido político o que financiemos un partido político. ¿Ese es el camino, digamos, o hay otras formas de hacer política desde el empresariado? Adriana, por ejemplo, tú, ¿qué sugerirías en ese sentido? A ver, yo no sé si hay otras, digamos, no tengo la fórmula para hacer política desde el empresariado, solo sé que es, a ver, hay tres cosas que son fundamentales. La primera es que estamos, tenemos una oportunidad única este 2021, ¿no es cierto?, de resignificar la representación, o sea, de devolver al Parlamento esa autoridad de representación que debe ejercer, ¿no? Y por eso, ahí sí creo, hablándole acá a empresario de manera individual y también quizás en su rol de liderazgo, debemos promover un voto informado que reduzca esa cifra de los cuatro millones de peruanos que escoge el voto a último minuto. Y eso pasa por, digamos, definir, ¿no es cierto?, hablar de, desde ya, desde enero, por quién vamos a votar, seguir la campaña, identificar cosas que no nos gustan en los candidatos, leer las propuestas y ahí estamos trabajando desde la sociedad civil también en un conjunto de herramientas para simplificar la información que existe desde la oferta electoral, ¿no? Y esperamos que, entonces, en ese sentido también se acerquen a esas herramientas, ayuden a difundir las para ejercer este voto responsable para decidir bien, ¿no? Lo segundo, y creo que ahí hay un rol activo que jugar desde el empresariado que es esta consolidación de una agenda de consensos mínimos, ¿no? Yo partiría por una agenda muy inmediata que involucre al gobierno de transición, la transición al nuevo gobierno electo y nos plantee, digamos, tres temas urgentes en el primer año o los 100 días, ¿no es cierto?, de la nueva representación, ¿no? Y ahí eso debe buscar resolver la crisis ocasionada por COVID-19 y además buscar trazar una ruta para nuestro desarrollo político conveniendo que es igual de importante que nuestro desarrollo económico, y por último es necesario resignificar la política y eso pasa por creer en ella y ahí sí creo que hay una agenda de más larga data, ¿no? Un poco haciendo eco de lo que tanto Juan decía como lo que Augusto decía de es necesario fortalecer los partidos políticos, ¿no? Contamos con nuevas reglas de juego que han demostrado la precariedad de los partidos en, digamos, la han hecho visible desde las internas en noviembre donde había partidos donde solo 1%, ¿no es cierto?, de los votantes acudió a las urnas, la mitad de las mesas no fueron instaladas, a luego temas de, digamos, esto que estábamos conversando de los perfiles y luego seguramente veremos temas de financiamiento, pero también, digamos, el debate toda esta semana de la inscripción de los partidos, ¿no?, que es siempre un momento en la campaña en la que se pone un poco crispado, ¿por qué?, porque necesitamos hacer que las organizaciones partidarias en realidad tengan unas dinámicas que se vean reflejadas en el momento electoral, ¿no?, que solo vivan para el momento electoral y esa es una agenda de largo plazo y ahí sí creo que todos debemos contribuir a generar un ecosistema de la política donde las organizaciones políticas, los partidos políticos hagan eco de esa movilización ciudadana, ¿no es cierto?, pero no solo hagan eco de esa movilización ciudadana, sino también sean capaces de leer las necesidades públicas, ponerlas en la agenda y trabajar por esas necesidades públicas. La prioridad de la política no puede ser estas agendas de defensa de intereses privados y uso del parlamento para esa defensa, ¿no?, y entonces tenemos que estar ahí desde este año, desde hoy mismo, vigilando lo que hacen quienes quieren apostar por trabajar por lo colectivo y en el ejercicio de la representación, pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad como ciudadanos en nuestro rol de vigilancia y nuestro rol de diálogo para garantizar la implementación de esa agenda que nos importa a todos como peruanos, sobre todo llegando al bicentenario. Buenísimo, yo me voy a permitir hacer una sugerencia adicional, yo creo que desde el sector empresarial somos críticos de la precariedad institucional del Estado, pero tenemos que hacer o mirar hacia adentro, digamos, hacer un análisis de la propia institucionalidad del sector privado y no me refiero aquí a las empresas sino a las instituciones sin fines de lucro, gremios, think tanks, en fin, un diverso tipo de instituciones que son de alguna manera los canales a través de los cuales el empresariado participa en esa discusión política sin hacer actividad partidaria, ¿no? Y esas instituciones tienen que ser fortalecidas, instituciones que se preocupen de estos intereses transversales que hemos hablado en el panel, pero mencionaba Elena al inicio, Klaus Schwab después, Mayuk Hume, en fin, tenemos que generar esta conversación sobre los temas que nos preocupan a todos y cuál es el rol o cuáles son las ideas que el empresariado puede poner sobre la mesa en esa discusión, ¿no es cierto? Y para eso se necesita una institucionalidad fortalecida del sector privado también, ¿no? Y, digamos, creo que hay ejemplos muy interesantes de trabajo que se ha hecho ahí, IPAE es uno de ellos, las instituciones o las iniciativas que han salido de IPAE, digamos, o vinculado al trabajo que se ha hecho en IPAE o en los CADES como el Consejo Privado de la Competitividad, Empresarios por la Integridad, en fin, ese tipo de instituciones tendrían que ser fortalecidas y tendrían que multiplicarse, ¿no? Y generarse esta malla institucional a través de la cual el sector privado pueda hacer política en el sentido positivo del término, pueda participar en esa discusión, pueda tener su propio proyecto, su propia narrativa, su propio discurso, ¿no es cierto? Y que nos lleve a esa conversación constructiva, colaborativa de la que hablábamos con Adrián y con Juan para que el país pueda avanzar a través de consensos mínimos, ¿no? Que hoy lamentablemente no los tenemos y ojalá la elección que se nos viene sea una elección que nos dé un poquito de esperanza, quién sabe, pero como sea que termine siendo esa elección, igual la agenda no acaba ahí y hay muchísimo trabajo que hacer hacia adelante, así que con eso creo que cerramos nuestro panel de esta mañana, agradeciéndoles por supuesto a Adriana y a Juan por compartir esta conversación con nosotros y con la conciencia de que hay bastante tarea por hacer, así que que estén todos muy bien y que disfruten el resto de la elección. Gracias.